Hola, mi nombre es Marta Piedad Azcarat, soy gerente de talento de Zona Sur de la empresa Alianza Team y hoy estamos aquí con nuestro programa social Familias Emprendedoras. Nuestro programa social Familias Emprendedoras consiste en brindar oportunidades de educación a las familias de escasos recursos de la zona norte de Buga para que ellos fortalezcan sus emprendimientos y de esa manera realicen ingresos para sus familias. El programa Familias Emprendedoras es un programa que fortalece los emprendimientos a través de la capacitación. Contamos con el SENA para estos cursos que podemos aprovechar y hasta en este momento hemos logrado obtener el curso de manipulación de alimentos, el curso de comidas típicas nacionales y gracias a eso pudimos participar en la feria de Buga. Familias Emprendedoras es un programa que está realizando la empresa Alianza Team. En ella nosotros como familias emprendedoras nos están dando unos cursos en colaboración con el SENA en cual nosotros hemos recibido cursos de manipulación de alimentos y también hemos visto comida nacional y platos típicos del valle. Este programa beneficia a las familias de Buga de escasos recursos de la zona norte porque precisamente fortalece sus conocimientos en creación de platos típicos y además con unas buenas prácticas de manufactura. Mi emprendimiento lleva más o menos ocho años. Él comenzó como miscelánea, variedades, papelería. En el momento de la pandemia entonces nos dimos cuenta que los ingresos fueron muy lentos entonces comenzamos a formar con mi familia lo que fue las fritos y vimos que nos ha ido mejor. Ahora con el programa de Alianza Team hemos estado mejorando todo porque hemos aprendido muchas cosas de los cursos que nos han dado. El programa de familias emprendedoras de parte de la empresa Alianza Team me ha aportado estabilidad económica, conocimiento al preparar los platos típicos del valle y poder emprender en mi negocio. A mí me ha servido mucho porque he aprendido nuevas técnicas para hacer los productos distintos a como yo los hacía y también nos ha ayudado para mejorar lo que es la calidad del producto. En Alianza Team tenemos varios programas sociales. Construyendo Futuro que es un programa social enfocado a los jóvenes de Buga para que ellos puedan educarse en carreras técnicas y en el futuro puedan emplearse en una buena empresa con unos empleos dignos. Tenemos familias emprendedoras que es el programa que les acabo de mencionar y también tenemos Infancia con Bienestar. Infancia con Bienestar es un programa dirigido a niños de escasos recursos también de la zona norte de Buga que básicamente lo que hacemos con ellos es brindarles un plan de vida, un proyecto de vida para que ellos se proyecten hacia su futuro con unas buenas oportunidades laborales. El programa nos ha parecido súper, nos vemos muy apoyados por la empresa, nos vemos muy apoyados por el Sena, nos vemos muy apoyados en todo lo que son las prácticas de manipulación de alimentos y con todo lo que genera en realizar las actividades o los cursos que estamos realizando. Es que a nosotros ha parecido extraordinario porque uno nunca creía que había una empresa que le podía colaborar a uno en lo que estamos haciendo nosotros. A mí me ha gustado mucho porque he aprendido nuevas técnicas de hacer las cosas como ya lo había dicho, me ha abierto también a hacer más, más abierta a la gente, eso me ha ayudado a mí. Sí, entonces esas han sido una de las cosas que el programa nos ha hecho. Y en cuanto a lo que nos han enseñado a manipulación de alimentos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y ahorita en los cursos de gastronomía que estamos haciendo nosotros gastronomía en el Sena, estamos estudiando en el Sena, hemos aprendido también muchas cosas. Hemos adquirido conocimiento, hemos podido entregar a nuestros clientes variedad en los productos y hemos fortalecido nuestro emprendimiento.